Grupo AC31 y andamos, ¿por qué podemos? No, porque nada más queremos calarle. Si hace distinguir, será veritar, merece mirar, pero tiene filtra, destino y pagano, tu vida tranquilo, también preocupado, a veces sonriente, así es, a verano. Soy destinado a un cinturón, 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 solo es avanzar, porque habiendo verdad la organización, me gusta el gabaco, ya hay dedicación, me gusta la fiesta, no voy a alegarlo, seguido amanezco con plocos tomando, mujeres canciones para disfrutar, por toda mi gente, burro azul y acar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!